hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le dé la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claude gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más desagrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues en esta ocasión como pueden apreciar en el título por lo que tengo aquí en el fondo les comparto lo que viene siendo mi unboxing de la campaña número 3 del catálogo de arabe la y así es como luce mi caja es de regular tamaño no está tan pesada son poquitas cosas las que estuve solicitando pero pues de igual manera ya saben me gusta compartirles estos pequeños pedidos a ustedes yo sé que les gusta el abriendo estas cajas y pues es donde es el lanzamiento de estas fragancias yo no estuve solicitando la de caballero hermosuras en esta ocasión quizás en otra campaña más adelantada debido a pues cuestiones económicas ya saben y pues este estuve solicitando solamente la de mujer esperemos que si nos haya llegado en la cajita que pues luce así miren ya saben que a mí me gusta abrirla aquí con ustedes así que disculpen si se escucha un ruido extraño pero ese es el momento de que esté rompiendo lo que es el cartoncito quizás pudiera ser molesto para algunas de ustedes y pues miren ya así es como luce vamos a estarla abriendo y pues ahí se puede ir apreciando en el fondo la fragancia sexy woman y a ver a se resbala se resbala bueno vamos a este a tratar de que quede esto así voy a apoyarme de otra cosita para que no se vaya a caer a ver si así se sostiene bueno miren lo primero son es el folleto solamente viene uno porque pues fueron poquitas cosas y es la campaña número 5 del catálogo de arabella que pues obviamente es el unboxing de arabella donde es el nuevo lanzamiento de esta fragancia sweet bone que se parecen muchos a las abril así tiene las este forma de la botellita y pues la tapita que viene aquí el protector con forma como de corazoncito y pues aquí es donde vemos miren esta fragancia donde en la al ingresar nuestro pedido por lo que viene siendo la aplicación fue donde este yo estuve checando que venían estas fragancias para aprovechar y poder solicitarlas y venía un paquetito de dos perfumes así que pues estuve aprovechando ya me va a dejar una para mí y otra pues la estaré vendiendo y éstas ya se las compartiré en el abriendo perfumes al igual que la nueva de sexy woman que es la que venía en la portada del catálogo lo que vienen siendo precios se los voy a ir dejando pero si no de igual manera miren aquí les comparto así súper rapidísimo que está bien en 100 pesitos ahí está es una fragancia económica a muchas he visto por ahí comentarios que no les ha gustado algunas otras sí y lo que viene siendo la suite boom que es la este nueva de este esta nueva campaña número 5 que también viene en un precio de 100 pesitos bien ahí está y pues ya se las estaré esté mostrando como les digo en un abriendo perfumes también este jueguito de contenedores apilables que es el jueguito de los este recipientes fuchsia que están muy padres y ya también se los estaré después compartiendo en otro videíto y vienen estas que es una pantaleta de control ligero negra este es talla grande les voy a estar dejando la imagen por aquí porque fue un pedido que me estuvieron encargando y si alguien sabe si sale buena esta lencería pues déjenmelo saber en los comentarios hermosuras y también lo que es esta crema que es de limón con glicerina para manos que está también venía en oferta en lo que venía haciendo la app y pues los dos cortadores miren los dos cortadores de este para papelito que es una forma de florecita y el otro viene en forma de huellitas súper coqueto son en color rojo el otro en color rosita ya les hice la reseñita o el mostrarles ahí como es que cortaba si traían filo algunos de estos que me faltó el de lunita si este pueden checar ahí en lo que viene siendo en la lista de reproducción se los voy a estar compartiendo creo que eran los de corazoncitos y déjenme les muestro que era este de corazoncito el de la notita musical y el de estrellita y pues ahora vienen a sumarse estos dos que ya se los estaré mostrando también en un videito súper cortito de cómo es que cortan si traen buen filo la navajita por esta parte de acá y también viene lo que es este pequeño flyer o esta hojita donde nos menciona el programa de ventas de campaña número 4 donde por ingresar pedido de 950 pesos nos llevaríamos ese pocillo que tiene la capacidad de 1.5 litros en la campaña número 4 que es la que vamos a estar ingresando ahorita y pues ya por el programa de invitadas se llevarían lo que es este jueguito de cuatro platos y cuatro tazas y por tres invitadas se llevarían lo que es la cafetera si alguien quiere más ampliamente esa información pues déjenmelo saber en los comentarios y pues miren ingresa un pedido de 950 precios precio folleto y llévate gratis una tabla de picar con escurridor esta viene este completamente gratuita tiene la capacidad para tres litros nos menciona que es plegable ajustable y pues viene así miren todo en un mismo producto lavabo de platos canasto de frutas y tabla de cortar pero tenemos que ingresar un pedido de 950 pesitos espero podérmela llevar hermosuras porque este creo que si tengo ahí ya algunas cositas que compartido pero este es el de la campaña 5 ojo este es para la campaña 5 para la campaña número 4 es el pocillo siento que no sé cuál cuál les gusta más esta oferta o esta de del pocillo ahí déjenmelo saber en los comentarios y pues éstas fueron mis poquitas cosas hermosuras que estuve solicitando espero les haya gustado el videíto no olviden dejarme este pulgarcito arriba suscribirse y nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye chau